Bueno, pero el Secretario de Energía de la Gobernación de Santa Cruz parece no estar muy confiado en las explicaciones que han brindado los ejecutivos de la generadora de energía, Exa Guaracachi. El Secretario de Energía, Erlan Solís, dice que tomen de que no exista en el país seguridad energética. Han pedido un informe para que él o los responsables de este grave perjuicio sean sancionados. Estamos pidiendo que nos entreguen un informe, el informe que tiene que dar la autoridad eléctrica explicando la razón. Una vez explique la razón, técnicamente vamos a ir hasta últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque los afectados somos nosotros como población, como departamento. Vamos a pedir este informe, vamos a analizarnos técnicamente. Se va a emitir un informe también de la gobernación en el tema de energías. Y vamos a buscar, vamos a llegar hasta lo último. ¿Por qué? Porque todo esto tiene el culpable. Lo culpable tiene que asumir la multa que entregue la autoridad eléctrica, de electricidad, perdón. Entonces, esa multa tiene que aplacar todos los problemas, tanto de generación, de transmisión y de distribución que hubieron en todo el país. No solo Santa Cruz fue afectado, también fue afectado Cochabamba, Lapa, Oduro, Potosí, Chuquisac. No estamos preparados como país a sufrir uno de estos, de estas fallas. Tenemos una inseguridad energética completa y mucho más aún en el departamento de Santa Cruz. Gracias. Gracias.